¿Qué tal? Aquí estoy, como cada semana, para decirles que también esta semana, lo siento, hay programa de una mala noche, la tiene cualquiera conmigo y con todos los colaboradores. Y esto además es una noticia para decirles que tenemos ya ficheado, porque vino de vez en cuando, Carlos Pedros, ven aquí, ya es parte del elenco, ¿eh? Gracias, gracias por la oportunidad, Aarón. No pasa nada, lo que pasa es que hay que echar a alguien, pues somos muchos ya. Pues si hay que echar a alguien, a mí se me ocurre que, como no vino hoy, a Leme. No, pero Leme, pobrecito, dejamos a poca de vino, que da pena. A Víctor Ubarra, que yo lo veo demasiado. Y que además viene con un montón de gente, siempre, con un montón de personajes y eso, y eso es un montón. O sea, Tommy también me da penita. No, o sea, Tommy no, o sea, Tommy no. A Vian, a Vian desgrava, no sé, bueno, da igual. A Vian es bajito. Pase lo que pase, esta semana vamos a estar todos con Tomás Posi y con ustedes, si ustedes quieren, en Televisión Canaria en una mala noche, así que les esperamos. ¿Y si te vas tú? Pues todo cosa que sé. Bueno, vámonos todos.